La rubia de la cerveza Suelta DJ Fire Hace calor, hace calor La chica de la cerveza te trae esta canción Hace calor, hace calor La chica de la cerveza te trae esta canción Traigo el ritmo, empecemos a bailar Moviendo la bolita pa' delante pa' detrás Traigo el ritmo, empecemos a bailar Moviendo la bolita pa' delante pa' detrás Hace calor, hace calor La chica de la cerveza te trae esta canción Hace calor, hace calor La chica de la cerveza te trae esta canción El ritmo de verano que te pone a bailar Moviendo la bolita pa' delante pa' detrás El ritmo de verano que te pone a bailar Moviendo la bolita pa' delante pa' detrás Hace calor, ¡hace calor! La chica es la cerveza detrás de esta canción Hace calor, hace calor La chica es la cerveza detrás de esta canción Traigo el ritmo, empecemos a bailar Moviendo la bolita pa' delante, pa' atrás Traigo el ritmo, empecemos a bailar Moviendo la bolita pa' delante, pa' atrás Esa colita para atrás Esa colita para atrás Hace calor, hace calor La chica es la cerveza detrás de esta canción Hace calor, hace calor La chica es la cerveza detrás de esta canción El ritmo de verano que te pone a bailar Moviendo la bolita pa' delante, pa' atrás El ritmo de verano que te pone a bailar Moviendo la bolita pa' delante, pa' atrás Esa colita para atrás 張 empezar Moviendo la bolita pa' atrás Esa colita para atrás Quen Hace calor Quen 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 Quen